Hola, hoy haremos nuestro último juego del año, hablando en ABC, tema Las fiestas decembrinas Y empezamos con la letra A A veces no sé muy bien qué regalarle a la gente, sobre todo porque no a todos los conozco muy bien Bueno, lo importante es mirar, observar, escuchar Como decía mi abuela, lo más importante es que todos estemos juntos en estas fechas tan especiales Chinos y chinas, juntos De pronto, uno piensa que lo más importante son los regalos, pero no Lo más importante es compartir en familia, disfrutar con las personas que uno quiere y estar cerca de los seres amados Es cierto, lo importante en Navidad es el amor ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas!